Que bueno es estar en esta maratónica que Dios permite traer palabra para tu vida y para tu familia No hay duda alguna que estos son tiempos donde Dios está hablando al corazón de aquellos Que están recibiendo de parte del Señor una palabra para esta temporada y en esta maratónica es una bendición Saber que por medio de esta maratónica misma Dios va a confirmar y va a hablar una palabra para tu casa Hay Dios en mi casa es el lema de esta maratónica y yo quiero invitarte al evangelio de Marcos El capítulo 1 en la palabra del Señor evangelio de Marcos el capítulo 1 el versículo 29 Dice al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan Nota esto vinieron a una casa a la casa de Simón y Andrés bueno yo tengo noticias para tu vida Dios entra hoy a tu casa para sanar liberar y salvar puedes decir eso conmigo Dios entra a mi casa hoy para sanar liberar y salvar si ves la palabra dice y la suegra de Simón Estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella cuando Dios está y entra a tu hogar Y él entra a tu casa algo va a suceder en tu casa la Biblia dice que la suegra estaba enferma con una fiebre La suegra de Simón y cuando le hablaron a Jesús dice entonces él se acercó y la nota esto la tomó de la mano Y la levantó e inmediatamente alguien oígalo inmediatamente la la dejó le dejó la fiebre y ella le servía Oh gloria a Dios cuando Jesús está en la casa de Simón y Andrés va allí donde está la suegra de Simón Con fiebre y la fiebre y la fiebre le tuvo que dejar yo declaro y yo desato esta palabra que cuando Dios Entra a tu casa hoy la enfermedad se tiene que ir sea la enfermedad que sea se va hoy de tu casa Asma se va hoy fuera de tu casa tuberculosis artritis se va hoy fuera de tu casa Cáncer sale hoy de tu casa porque Dios ha entrado hoy a tu casa Dios te está diciendo entro a tu casa para sanar La Biblia dice que estaba en cama alguien en tu familia quizás está en cama Pero viene de parte del Señor sanidad y la Biblia dice que le tomó de la mano La levantó y algo importante y ella le servía tus hijos van a servir al Señor Porque se van a levantar tú has dicho en mi casa están pero no se han levantado Para servir al Señor es más están fuera realmente del propósito de Dios Pero hoy él entra a tu casa Dios está en tu casa para notar esto sanar liberar y salvar Cuando la fiebre dejó la suegra de Simón y él le levantó ella empezó a servir Dios mío yo veo por el poder y por la visión del Espíritu de Dios Que tendrás familiares en tu casa en esta temporada que se levantan para servir a Dios Porque van a recibir sanidad de Dios en sus vidas y el testimonio va a ser tan grande Que se van a levantar para servir a Dios en la misma casa Alguien me oyó en la misma casa pero oye esto no sólo entró Jesús a esa casa para sanar Pero entró para liberar la Biblia dice en el próximo versículo claramente Que entonces de inmediato cuando él le sanó a ella y dice cuando llegó la noche Entonces luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta Ahora a la puerta de que a la puerta de la casa Ve Dios te dice tu casa será una casa de testimonio para tu comunidad Para tu barrio para tu vecindario sabrán que hay Dios en tu casa que sana Sabrán que hay Dios en tu casa que liberta Sabrán que hay Dios en tu casa que salva Vino la ciudad a la puerta de la casa de Simón y Andrés Porque Dios Jesús estaba en esa casa y dice que vinieron los endemoniados Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y oye esto y echó fuera a los demonios Lo segundo liberó a los endemoniados liberó a los oprimidos Liberó a los atados y dice y no dejaba hablar a los demonios Porque le conocían ve el diablo conoce cuando Dios está en tu casa Y Jesús entró a esta casa no sólo para sanar a la suegra de Simón Como ha entrado hoy él entra a tu casa está en tu casa para sanar al enfermo de tu casa Pero ha entrado para liberar para totalmente destruir oye esto Las voces del enemigo y de los demonios que quieren atormentarte con malas noticias Dios mío malas noticias se van fuera de tu casa Y llegan buenas nuevas a tu casa dice la Biblia que no los dejaba hablar Yo te declaro hoy que no hablará más el enemigo en tu casa Pero oirás la voz de Dios en tu casa que habrá liberación en tu casa Que el que está totalmente en tu casa bajo una opresión quedará libre de esa opresión La opresión se va fuera de tu casa la depresión se va fuera de tu casa La voz del enemigo no se oirá más en tu casa y el que está enfermo Totalmente será sanado en tu casa y todos dirán en esa casa está Dios Y en esa casa hay sanidad y en esa casa hay liberación y en esa casa hay salvación Lo tercero entonces yo declaro hoy bajo el manto de la presencia de Dios En esta maratónica que habrá salvación en tu casa hay gente que me está oyendo Hay madres que están viendo esta maratónica hay completamente esposos y esposas Que están viendo esta maratónica y dice cuando va a ser mi esposa salva Cuando va a ser mi esposo salvo cuando mis hijos van a ser salvos Hoy vengo a darte palabra de Dios que Dios entra hoy a tu casa para sanar Para liberar y para salvar y tu esposo será salvo en tu casa El milagro ocurre en tu casa porque Dios entra a tu casa Ves hay una palabra fluyendo en esta maratónica para tu casa Yo quiero que tú creas esta palabra y digas Dios eres bienvenido a mi casa Para sanar, para liberar y para salvar y estos tres manifestaciones Estos tres poderosos milagros comenzarán a ocurrir en tu casa Porque Él entra a tu casa, entró a la casa de Simón y Andrés Y hoy entra a la casa de María, hoy entra a la casa de José Hoy entra a la casa de Marcos, hoy entra a la casa de Juana Yo quiero tener tu nombre, quiero que marque los teléfonos Porque nosotros vamos a estar orando aquí durante esta maratónica Y yo regresaré para orar por todo nombre que marque esos teléfonos Que se comunique con esta maratónica yo quiero que cuando llames de clares Entra Dios a mi casa, a la casa y di tu nombre a la casa Pronuncia tu nombre para sanar, para liberar y para salvar Y Dios hará eso porque Jesús entró a la casa de Simón y Andrés Y esa casa se convirtió en un centro de avivamiento En un centro de liberación, en un centro de sanidad La ciudad llegó a la puerta de la casa de Simón y Andrés Así será tu casa dice el Señor Haré de tu casa un lugar de manifestación de gloria Haré de tu casa un lugar de sanidad Haré de tu casa un lugar de liberación Y haré de tu casa un lugar de salvación Ve a los teléfonos que enseguida yo regresaré Para poder estar orando por cada nombre y cada llamada Que recibimos en esta maratónica Ve al teléfono ahora, marca el teléfono Que nosotros aquí seguimos alabando y adorando al Señor Marca ahora mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!